Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Acom música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere Me quiere a mi, toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Acom música que entretiene, mi música los tiene fuerte Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Sé como si, sé como si, ma chéry, la 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 la, Francia, Colombia, me gusta G Malvin, G William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mundial No les bajamos, mas nunca paramos, es otro lado y blanco ¿Y dónde está mi gente? De toda la buchera atento ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, nego Esquina, esquina, esquina y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mía Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? De toda la buchera atento ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, nego Un, dos, tres, nego Un, dos, tres, nego